Muchas gracias a la gente, también las gracias a Dios Aunque en esta tarde el negro se está quedando sin voz Pero no se me preocupe, en la mitad de esta alcoba Yo vengo a poner garganta y también a poner troba ¿Qué le pasa con Coliso, trobándole a los demás? Yo le pido que hoy aquí, deje mis mañas atrás Que es que esto es una final, grabándola en la memoria Y vamos a ver si hoy, por fin me llevo la gloria Oiga lo que está diciendo este negro tan audaz Ahora me está pidiendo dejar sus vallas atrás Pero si hacemos memoria, oyendo las poesías El que arrancó fue este negro criticándome las mías Si hablamos de criticar, usted que está ahí parado No se hace consultar, ¿quién va a ganar a un jurado? Y usted se paró allá, como un consultador Y eso para mí es, ofensapa otro valor Pues yo no pienso lo mismo, desafortunadamente Todo esto es repentismo Y si le he trobo al jurado, y a usted le parece mal Pues yo no tengo la culpa, que yo sea tan genial Que usted sea tan genial Ahí se encuentra muy errado Pues si se creen más putas Porque va donde el jurado Mejor le sigue drogando Cantándoles frente a frente Si el jurado ya lo sabe Pues no lo sabe la gente Yo estoy mirando el malado Yendo a la vulgaridad Y eso es mostrarle a la gente Toda la mediocridad Yo sí drogo muy bonito Con vulgaridad lo meto Porque al público presente Siempre le muestro respeto Eso no es vulgaridad Tampoco una de mis fallas Ese es el estilo mío Y yo drogo con agallas Cuerpo droga muy pasivo Este droga lentamente Pero yo les drogo así Porque me siento excelente Ese es el estilo suyo Como me cuenta recién Ir a trobarle al jurado Pues es el mío también Así que mire muy bien Y siga tomando bueno Que yo soy como los perros Siempre miro mi terreno Pero hay destilos, destilos Hablando con fortaleza El mío es de la excelencia Y el suyo es de la bajeza Usted consultó al jurado Y eso parece prepotente Porque hoy aquí soy el rey Ante el público presente Hoy se trata de estudiante Si yo le drogo al jurado Ahora él va hacia la gente Y eso me parece bien Hoy que la gente sí goce Yo le drogo ese al jurado Porque en verdad conoce ¿Saben qué? ¿Saben qué? Si se siente ganador Lo felicito mi amigo Porque usted es buen trovador A mí ya no me den nada Porque es que eso es ir al guía Yo me comporto ahorita Con una fotografía Con una fotografía Tiene toda la razón Entonces vamos a darle premio de consolación Si no le importa la plata Debe ser que tiene tanta Pero de consolación Voy a darle una garganta Ojalá que me la dea No mentiras que va Yo sigo drogando así Y nunca me fallará Ahorita hasta mi yo Pero yo soy impotente Y el punto de quien se puede Son rey de la gente